¿Cómo se llama la señora? Doña Esneda. ¿Cómo se llama la iglesia de...? De Gallego. De Gallego. La Inmaculada Concepción. ¿Por qué le llaman la Inmaculada Concepción? Porque hace muchos años había un sacerdote haciendo un reemplazo aquí. Veníamos nosotros de trabajar, con el reflejo del sol y todo eso, se dio el año de la Virgen Inmaculada. Inmaculada. Yo creo que desde allí viene que cambiaron, porque anteriormente era mucha señora Erika. ¿Cuántas veces más o menos? La verdad no. Porque pasó el padre César, haciéndole el reemplazo al padre César que está enfermo. Después fue el padre Juan Carlos, después fue el padre... Yo creo que era como dos, un año, dos años más o menos. Oye, la aparición que no le tomaron fotos ni nada. O fue puro el reflejo del sol. Sí, en el reflejo se miró la cara y la imagen. No fue más. Esa, ahorita la historia. Nos llamó la atención porque estábamos mirando solo hacia allá y no mirábamos a saber consagrarlo. Claro. Pero estábamos como... Menciona ustedes la... La Inmaculada, la imagen. La Virgen de Nuestra Madre, San Luis, San Luis, San Luis, San Luis. Muchas gracias, doña Nera. Muchas gracias.